COVID-19 no es un virus mortal. COVID-19 produce un cuadro gripal que se puede complicar, que puede hacer que algunas personas muy ancianas y muy debilitadas terminen en una unidad de cuidados intensivos, pero la mayoría de las personas podrán tener su gripe en su hogar, con las debidas medidas de protección, con las debidas medidas de cortesía, atendiendo al llamado de las autoridades sanitarias, lavándose sus manos, protegiéndose cuando tosen, protegiéndose cuando estornudan para no diseminar el virus. ¿Cuántas personas enfermas, sea que tengan una gripe corriente, sea que tengan una neumonía que requiera incluso de unos pocos días en el hospital, cuántas personas van a estar enfermas y van a regresar a su casa? Aproximadamente el 97%. Solamente personas muy ancianas, muy debilitadas, van a tener problemas graves de salud y potencialmente podrían faltar, pero esto es inevitable. Lo que sí tenemos claro es que la gran mayoría de las personas, el 97% de las personas que tengan esta enfermedad cuando termine la crisis van a estar en sus hogares, con su vida normal, con sus labores habituales, con su familia y sus seres queridos.